Tenemos que presentar a nuestra invitada de hoy. Adelante, señor director. Desde hace años, una voz inconfundible nos acompaña desde la radio, presentándonos canciones, noticias e historias. De esas voces que hacen de todo. Te puede hacer reír, soñar o ratonear. Siempre con una sonrisa y una receta o un dato para que en la cocina todo esté más rico. Defensora de los animales, locutora y personalidad marflatense. Acompañó a grandes y se convirtió en grande. No es la bomba, pero es Gladys. Se apellida Luca y vale como mil. Con nosotros, Gladys Luca. Bienvenida, ¿cómo le va? Luca, ¿bien? Todo barba, qué presentación de lujo. ¿Te gustó? Me encantó. Bueno, qué lindo, bienvenida. Pero vos venías como invitada, que yo viniste a laburar, ¿sabías? ¡No! ¿Me dijeron? Lógico. Yo cobro, lo mío es muy caro, chicos. Lógico de laburar, sabemos que a mí, a que yo, así que vamos a trabajar un poco. A trabajar. ¿Estás para participar con algunas cosas? Dale, con lo que quieras. Bueno, como siempre. Podría pagar una rica receta igual. También. ¿Algún plato de cocina vamos a pedir? Sí, con Gladiola. Sí, con Gladiola, me acuerdo. Cuando cocinamos en cocina ya. Sí, muy bueno. Algún tip para el joven de Jeremia Sierra que cocida solo zapallo con queso, es lo que hace. Ah, bueno. No, ha hecho salchichas también y creo que ya no se le revientan cuando la cocina. No, no, no. Los adolescentes, chicos, los adolescentes nos manejamos así hoy día. No es adolescente. No es adolescente, está cerca de los 30. ¿Qué pasó, me parece? Ah, tú y leo para los 30. Falta mucho todavía. Bueno, Gladys sabemos que está muy bien informada en general y en el tema espectáculos en particular. Sí, me gusta. La noticia del espectáculo, ¿te gusta chusnir? Sí, me gusta chusnir todo, todo, chusnir todo, en serio. ¿Jurada de Estrella de Mar? También, quinto año, por suerte. Sí, muy bien. ¿Te involucrás con estas historias de corazón? Sí, me gusta. Está bueno. Apuesto al amor siempre. Sí. Siempre. Mirá qué bueno. Bueno, vamos a arrancar con la noticia, ¿te parece? Vicky Banucci confirmó que está embarazada nuevamente, Matías Garfunkel. Ajá. Bien, creo que bien. Yo lo que creo de Victoria Banucci es que antes era una chica que tenía una vida muy bastante divertida. Sí, muy bien. Y una vez que se enamoró, lo demostró una vez más cuando el marido tuvo un accidente muy grave. Exacto. En Mariloche. Cierto. Y estuvo al pie del camión. Una leona. Exactamente. Con la familia, con su marido y está perdidamente enamorada en serio. Muy bien, pero ¿quién no tuvo un momento de la vida así como, no? La vida divertida, muy linda hizo, Gladys. La vida divertida. La vida divertida. Y después en pareja, no sé Gladys Luca como ha sido su vida. En algún momento tuvo así una cosa... Me sigo divertiendo. Perfecto. Ah, bueno. Ah, bueno. Hay que ponerle pimienta, hay que ponerle chimio a la cosa. Es cierto. Yo pienso en lo distinto que hubiera sido la noticia si hubiera estado con el logro Fabián, ¿no? De no hubiera casado. Bueno, de hecho, ¿cuánto estuvo casado? Muy poquito. Y hace poco que logró el morro. Diez minutos, creo. Sí. Hace poco está recreando su casamiento, pero va a ser una boda fastuosa. ¿Recuerdan aquel casamiento con el logro que fue una especie de quincho, no? Que había lío. Y muy al ogro. No fue en ese que el logro se enteró en el casamiento que Victoria Banucci no tenía la edad que decía tener. Sí. ¿No fue en ese casamiento? Sí. Sí, no sabía ni cuántos años tenía la mujer. Muy. Me encantó, claro. Muy al ogro. La está rompiendo mal, Fabián. Sí, muy bien. En ese momento, me damos un plan saludo. Está rompiendo mal. Muy bien, muy bien. Bueno, Victoria Banucci, me gusta, es amor. Para mí es amor. Para mí es amor. Sabía que teníamos la pantalla TAC. Bueno, maravilloso. La sabés manejar muy bien. Sí, muy bien. Se traba a veces. Y hablando, hablando de lo, pero mirá, Amalia Granata se hizo un tatuaje. Mirá el tatuaje ordinario. Qué tremendo tatuaje. Es el que venía con los chicles, pero más grande. Pero claro, rompió. Me gusta, no llego a leer lo que dice. Amo la libertad de vivir como yo quiero. Las calaveras no se entienden, ¿no? No, bueno, la calavera en la cultura mexicana no es vista como la vemos nosotros, que nos parece ahí. Se festeja la muerte, se cree que se van a un lugar mucho mejor. Me da miedo a mí. Y está un poco de moda. El tema es hacer un tatuaje que es para toda la vida con algo que está muy de moda hoy. Sí, eso. A mí me parece demasiado grande el tatuaje para una mujer, ¿eh? Yo te digo, como hombre, ¿no? Te toca estar con Amalia. Si encontrase con eso, para mí es fuerte. A mí, dámela igual, ¿eh? Hay que preguntarle a Guillermina Valdés qué siente cuando lo abraza a su marido, a Tinelli. Todo tatuado. Y bueno. Pero seguimos siendo muy machistas con esas cosas, porque al hombre se le permite más el brazo tatuado y a la mujer... Igual me parece muy grande. ¿Qué querés que sea? Algo más pequeño, algo más delicadito estaría bien. Quiero decir tres cosas. Primero, el tatuaje. Hoy hablábamos de la fiesta de San Patricio que se realiza en otros lugares y demás. Esto es la calavera mexicana. No sé cuánto tiene que ver con su cultura, con la cultura de Amalia Granata. No, bueno, también. Bueno, dale. Después, ¿tiene que haber una ley para tatuajes a los 18, a partir de los 18? ¿Eh? Me pregunto. Así nomás lo tiramos. Me pregunto. La plantea, lo deja ahí picando, seguro que el legislador va a agarrar este... Pero los jóvenes no son responsables para decidir por un tatuaje. No se le digo yo. Es igual que con el tema de la cirugía. Me pregunto, lo dejo picando para que lo analicen. Lo último. Si hubiera estado con el logro Fabiani, porque también estuvo con el logro Fabiani, ¿qué se hubiera hecho en este caso? ¿Qué tatuajes se hubiera hecho? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tuvo con el logro Fabiani también? Las dos noticias tienen que ver con el sexo. Pero no se tatuó la cara del logro Fabiani. De Cristian Fabiani. Bueno, salimos de acá, vamos. Salgamos. Está funcionando medio lento. Graciela Alfano remiente, escándalo revelatorio de Jorge Bañez. Sí dice que la echaron, la rajaron. Sí, el marido de Flor de la Verde fue quien dijo, acá gritos no, por favor te acompaño, y por un tema de respeto. No le cree nadie nada al Alfano, me parece. No, ¿no? No, no se le cree nada. Hoy estuvo a los llantos porque tiene a la madre enferma, temas delicados, pero la gente es como diciendo que está... Sabes que yo la vi en varios programas, y a cada programa que va, dice, me están llamando de todos los programas, pero yo Luisito vine acá con vos, porque vos sabés que yo te quiero muchísimo, pero es el único programa que voy a ir. Vos sabés, Jorjito, que me estuvieron llamando de todos lados, pero yo vengo con vos. Vos sabés que yo estoy muy mal, y la historia me va a poner muy mal, pero yo vengo con vos. Dos, se la vemos en todos lados. Recorre todos los canales. Dicen que le hizo un gualicho, una vez. ¿A qué? A Jorge Bañez. No, al revés. ¿Al revés fue? Dicen que fue algo al revés. ¿Le hizo un gualicho? Sí, como que él le dio unos vestidos que estaban en gualicho, entonces se los mandó de vuelta, bueno, no es una cosa rara. No creen el gualicho de la negra luna. No, yo no creo en Graciel Alfano, definitivamente. Si me dice, como habitualmente dice, ¿está lloviendo? No, yo voy afuera, veo. Honestamente. Muy bien, no la queremos. O le preguntamos a Maza. Si yo estoy con el oro Fabián... No, mentira. Más que volví en el oro Fabián y no. ¿No? ¿Estás seguro? Alfano no fue en el oro Fabián y no. ¿Estás seguro? No sé, no sabemos. ¿Lo decimos? Bueno, Máquil Boble está habla y habla y habla. Ya dijo el otro día, con todo el momento exacto, que ella quedó embarazada o ella fue el que quedó. Ella lo mandó, ¿no? Y ahora dice, me daba miedo casarme con Luisana. ¿Por qué le da miedo? ¿Era mucha mujer? Para mí la mujer argentina es brava. ¿Es brava? Para mí. ¿No están enamorados? Yo creo que están enamorados. ¿Qué gamofobia? ¿Ah, qué? Gamofobia. ¿Qué pasa, dijo? Miedo de casarse, el compromiso. Vamos a analizar esta semana el día. Tenía 30 años, estaba encendido, la cúspide de mi carrera, me daba cosa cortar eso. ¿Había un caso así del muchacho que... Sí, que le salía mucho el catering, a último momento se dio cuenta que los fondos parecen que no lo iban a alcanzar y se tomó el palo. No sé si da la excusa del catering. Por eso. Cualquier otra excusa es válida, pero el tema del catering, por favor. No, bueno. Esa muchitos menos y otra cosa. Este sí le alcanzaba. Este ha dicho, Michael Gugliel ha dicho, hincha bolotas, le ha dicho... ¿Cómo? Hinchas bolotas. Muy, muy, muy. Sí, porque... Muy bueno. Sí, bobota. Hinchas bolotas. El pseudo canadiense ha dicho, sí, eso de Lizana. Bueno, hablo peluche. Peluche, se llama. ¿Los peluches hablan? El enamorado de Vicky Zipolitakis en Punta Cana declaró su amor a la griega y se animó hasta a confesar que está dispuesto a visitar Argentina, peluche. Mirá vos. ¿Qué monotití acá? ¿Tiene monotití en el hombro? ¿Cuál es peluche? Pará. No, ¿y cuál es el monotití? ¿Cuál es peluche? Bien. Hasta donde yo sé, peluche era una banda de cumbia hace un par de años, ¿no? En los 90. Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es peluche? Peluche sale ahí en la foto. El monotití, el monotití, el monotití. El monotití, el monotití, el monotití. Igual ya no estás más en Punta Cana, si Politaquís. Ya se fue a ver a Diego. Se fue a ver a Diego. Se fue nomás, ¿no? Sí, ya está. Ya llegó. Está en Dubái. Tiene que volver para ensayar para ir bailando. Sí, bueno, pero... O empezar a los ensayos allá. ¿Te imaginas los marlacos que se va a traer de ruta? Sí, algo se va a traer. ¿Y llevó a la amiga? ¿El final no llevó a la amiga? Sí, fue con la amiga. Fue con la amiga. Sí, sí. Bueno, es que van a ir a visitar, digamos. Diego, qué lindos rublos que tenés, me parece. Bueno, la cuestión es que Peluche en cualquier momento se viene, yo te digo, Peluche al bailando, te lo digo ya. Sí, pues. ¿Lo veo a Peluche? ¿Te diría? Dios mío. No entiendo igual. La griega que en Punta Cana dice que le crecieron las lolas. ¿Más? Sí. Muy bien. El agua de mar. Sí. Mariana Lamirra, no me encamo con nadie y no necesito la cajita boba, dijo. ¿Y por qué volvió? Y volvió porque está desesperada para mí, pero como no, calzó. Chicos, la foto en el baño. Si te van a sacar una foto en el baño, por lo menos que esté ordenado. Yo de por sí la foto en el baño es un espanto. Pero es natural. Es cierto. Están bolotas. Mirá todo lo que tiene ahí. Es cierto. Y para colmo los baños son terribles, porque las mujeres dejamos de todo. Están bolotas. Están bolotas. Están bolotas. Están bolotas. Sí, tal cual, ¿no? El baño. Sí, enfocando la atención en el otro lado y dos me bajan que estén bolotas. Pero están bolotas, mirá. Hay mucho personaje que cuando se queda sin pantalla se desespera. Pero hay fila enorme. Qué barba. Obviamente. ¿Por qué se inventa tanto, además? Totalmente. Bueno, ella volvió. Dijo cosas... Esto es lo más suavecito, ¿eh? Sí, sí. Dijo, yo necesito... Bueno, no lo puedo ni reproducir, mirá. En algún corte lo puedo decir, si quieres. Kelinek y una amiga en uno de los portales de espectáculos más leídos de Estados Unidos. Ah, pensé que era una... El sitio TMZ. ¿Cómo es el titular arriba? Colas arriba en Miami, digamos. Una vez más. Por decirlo de alguna forma. Una vez más. Una vez más, sí. Yo no sé si es porque son ellas o juntos pasamos de cámara por ahí. Yo pregunto, ¿la Kelinek también nos va a Dubái? En cualquier momento, ¿no? Estaba invitada. Estaba invitada, sí. Estaba invitada. Bueno, acá estaba... ¿Será Pascornú esta? A ver... A ver... No, no. La reconoció. Dijo que no. La tenemos muy mirada a Pasc. Bueno, muy bien. Muchas gracias que estés acá, ¿eh? No, por nada. De verdad. ¿Me tengo que ir? No la he hecho. Ya te tenés que ir. Ya te tenés que ir. Muchas gracias, Ladino. No, no. Mirá, hablando de cosas del mundo del espectáculo, me sorprendió mucho, casi como a vos, esta visita que recibiste hace poco en la radio. ¡Uh! Mirá, vamos a ver el video. A ver, a ver. Mirá. Ajá. Fue formidable. Mirá quién aparece. Fue una mañana muy linda. ¿Esto fue en enero? Ahora, sí. Fin de enero. Mirá quién está. Fernando Bravo. Fernando Bravo. El gran Fernando Bravo. ¿Quién te preparó esta sorpresa? Diego del Valle, un amigo con quien tengo el lujo de poder compartir los sábados a la mañana a dos horas en La Señal, en el Unido de Radio Mar del Plata. ¡No, no, no, no! Fue terrible. ¿Qué significó esto para vos? Fernando Bravo significa mucho. Primero porque lo admiro profundamente. Fíjate la remera que se puso. Como un nene me dice, me puse una remera con micrófonos porque venía a visitar a la locutora. Me parece que hace una radio maravillosa. Ajá. Esa radio sencilla, de charlar con la gente. Ahí está Diego, ¿ves? Diego del Valle. Ese es uno de los grandes, grandes, grandes de radio argentina. Y además un tipo formidable que es sencillo, por donde se lo mide. Y mi amigo sabía que yo lo admiro profundamente. Y Fernando Bravo estuvo trabajando haciendo radio desde acá, durante un par de semanas. Y antes de irse, dos horas antes de tomar el avión, dijo, ya mismo estoy saliendo para allá. Y lo pidieron, no dudó. ¿No lo conocías? Sí, sí, cuando trabajé en Continental. Muy bien. Lo había compartido mesa de escena en aniversario de Radio Continental. Pero hacía muchos años que no lo veía. Pero igual lo admiro profundamente. Y la verdad que es un tipo de esos que hacen muy buenas radios. Totalmente, tiene un timing espectacular. Debe ser el mejor en eso, para mí. Para mí sí. En el manejo de los tiempos en la radio, en ponerte en clima. El vocabulario que tiene. Sí, sí, claro. Se nota que es una persona que lee muchísimo. No, no. Mirá qué emoción. No, no, terrible. Me duró todo el día, la taquicardia, la emoción. Un señor. Igual una genia, Gladys Luca, que la sorprenden con alguien a quien admira. Y se emociona y no duda en manifestar sus sentimientos. Porque acá, Pepe y Jerez tuvieron un año entero hablando de Maggie Bravi, Maggie Bravi, Maggie Bravi. Se la trajimos acá de sorpresa. Y Pepe dijo, mira vos, Maggie Bravi. ¿Y quién? Maggie Bravi, nada más que eso. ¿Quién? Chica, por favor. ¿Sabés qué pasa? Una escena gigante. ¿Sabés qué pasa? La tuvimos guardada adelante en el sector de la reunión para que no la miren. Chica, la táctica es poner una distancia. No, frío, calor, frío, calor, frío, calor. No, los sentimientos, no, no, qué pasa, poner distancia. No. Si no, pareces entregado. No, 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 es encantado. Mi mamá me decía, vos no te entregues de una. No. ¿Soy en qué? Bueno, ahí está, mirá qué gran momento. Sí, fue maravilloso, fue maravilloso. La verdad que no sospeché nada. Hasta él entró a la radio y se agachó porque hay una parte del vidrio de la consola donde yo puedo ver quién ingresa a la radio. Y sin embargo el tipo, nada, con los años de carrera que tiene, simple, no dudó en venir, charló con gente en la radio, se sacó fotos, maravilloso. Y un amigo como Diego que preparó todo. Bueno, realmente, buenísimo, lindo momento, he compartido.